Música 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 Para comprarle una patilla a la mamá mía Y me agarran con eso Y ni me quieren entregar el dinerito Ni me quieren entregar La mercancía Aquí pensándole ¿Y qué te dicen ellos? Como que eso se pierde Porque Si yo vendo cosas ilegales Aquí se pierde Que eso hay que investigarlo ¿Por qué ilegal? ¿Qué pruebas tienen ellos que sea ilegal? Yo no me he dejado saber nada de eso Yo he vendido muchísimos libros ahí En la Cruz Cocatillo Muchísimos libros Y ahora de que es ilegal Vender esos libros El dinero ¿Quién te lo incautó? ¿Quién? La Guagua Didicri ¿Qué cantidad? 6.060 pesos ¿De qué era ese dinero? Para comprarle una patilla a la mamá mía Casualmente yo lo caigaba arriba Y lo sentí en mente Porque yo pienso que El dominicano Puede caigar el dinero arriba ¿Pero tú crees que es un delito Vender el libro? Yo pienso que no Yo pienso que no Porque hay mucha gente Que lo venden ¿De qué libro estamos hablando? ¿Del libro Nacho? Estamos hablando del libro Nacho Caligrafía Un reguero de cosas Yo vendo mentor frío Tres tipos de mentor Jabón para lavar la ropa Jabón para fregar en la casa La loza ¿Piensas tú que A alguien no le convenía Que tú vendieras libro ahí? Yo pienso que sí Porque ahí está la tuya Ella vende libro Pero no sé Quizás ella llamó para acá La tienda es la tuya ¿Tienes familia que mantener? Legalmente Yo estoy soltero Sin compromiso Pero le doy dinero A mí Me mantengo de mi negocio Ahora yo estoy pensando lejos ¿Qué tipo de trabajo Yo voy a seguir buscando? ¿Desde qué hora estás tú Yo estoy aquí Desde las 7 y media De la mañana ¿Sería? No Un lugar Es una Es una